Máñeme Aquí estoy en la calle desierta, como un jip a mirar su hermosura, campaneando que me abra la puerta, pa' darle escondida un beso de amor. Se lo juro que no hablo al cohete y que le pongo pa' usted cacho de cielo, un cotorro que ni Marcelo lo tiene puesto con más pirulete. Si usted quiere, la pianto ahora, si usted quiere, dígamelo, será mi piba, mi nena, la aurora, en esta sombra que en el alma cayó. Le pondré garzón y el aragurda, y tendrá cuature limusine, y la noche que no cachecurda, veremos al chorro Tom Mix en el cine. Berretín, que me das esperanza, me tejón que protege la noche, piantaremos en auto o en coche, como dos punguistas que fanan amor. Se lo juro que no hablo al cohete y que le pongo pa' usted cacho de cielo, un cotorro que ni Marcelo lo tiene puesto con más pirulete. Si usted quiere, la pianto ahora, si usted quiere, dígamelo, será mi piba, mi nena, la aurora, en esta sombra que en el alma cayó.